Con el cordial saludo a toda la audiencia de Enfoques 1A, les damos la bienvenida desde los estudios de 1A Televisión. Hoy, para tener el gusto de presentarles a un militar en ejercicio que nos visita aquí en los estudios de 1A porque quiere hacer un anuncio muy importante a la juventud del departamento de Risaralda. Esto será en un instante después de la presentación de un mensaje del Aeropuerto Internacional Matecaña. Seguimos creciendo. En diciembre, se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. Tengo el gusto de presentarles a quienes no lo conocen, al Mayor Emerson Varela Lozada. Él es ejecutivo y segundo comandante del batallón de artillería número 8 San Mateo. Mejor aún, batalla de San Mateo. De lo cual hablaremos un poquitito más adelante de por qué la gente en Pereira y normalmente las personas tradicionalmente dicen batallón San Mateo, como si se refiriera a un santo, al santo San Mateo, y no a la batalla de San Mateo, que es verdaderamente el nombre correcto del batallón que en Pereira tiene un poco más de 50 años, creo que ya pasó los 60 años de existencia en nuestro medio. El es, como lo acabo de decir, el mayor Emerson Varela, a quien le damos la bienvenida. Coronel Mayor, muchas gracias por asistir y por estar aquí en los estudios de UNOVA Televisión. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven en estos momentos, a nuestra población risaraldense. Un cordial saludo de mi coronel Carlos Mauricio Salas Esteban, comandante del batallón de artillería número 8 Batalla de San Mateo. Bien, Mayor, hay un anuncio importante para la juventud del departamento de Risaralda y me llama mucho la atención, de verdad se lo digo, porque cuando me hicieron el comentario de una incorporación, de un llamado a la prestación del servicio militar para prestar el servicio en el departamento de Risaralda, o sea, Pereira y los 13 municipios restantes, yo dije, venga, pero ¿por qué? Si normalmente lo que hacen es, en una época, agarrar a un joven y ponerlo en el servicio militar y lo mandaban para donde el Ministerio de la Defensa estimaba conveniente. Ahora, en este caso específico, quisiera, Mayor, que nos permitiera entender por qué o cómo es el llamado que están haciendo para esta incorporación. Claro que sí, nosotros en el batallón de artillería número 8 Batalla de San Mateo estamos haciendo la incorporación a jóvenes y la invitación a los jóvenes entre los 18 y 23 años a que se presenten a las instalaciones del batallón para que presten su servicio militar, sean integrantes del tercer contingente del 2022. Ellos tendrán la oportunidad de prestar servicio militar aquí en el departamento de Risaralda. Como bien lo decíamos en otras oportunidades, presentarse en el batallón de artillería es para prestar el servicio militar en el departamento de Risaralda. Qué más bonito que nuestros jóvenes risaraldenses presten su seguridad, presten su servicio militar en pro de la ciudadanía risaraldense aquí en los 14 municipios del departamento. Entiendo, Mayor, que hay algunos, llamémoslo privilegios, porque considero y estimo personalmente, si estoy equivocado me corrige, por favor, que es un enorme privilegio estar, primero que todo, como usted bien lo señala, en su propio departamento, donde tiene la familia cerca, los amigos cerca, eso es un privilegio. Claro, de pronto nosotros tenemos la, muchos de nuestros familiares que prestaron servicio militar tienen como ese concepto, de que si se presentan, de que a dónde, a qué parte de Colombia los van a enviar. En este momento nosotros estamos haciendo la incorporación precisamente para el batallón de artillería número 8 Batalla de San Mateo. ¿Eso es seguro? Sí, claro, aquí, ellos van a quedar aquí en los, ellos van a quedar aquí en los 14, distribuidos en los 14 municipios del departamento de Risaralda. Y si se presenta una situación de conmoción de orden público, por ejemplo, en el sur del Cesar, eventualmente pueden decir, venga, de estos tantos que se presentaron en Pereira, mándeme 40. Bueno, ahorita, como estamos en un plan, en unas operaciones mayores, hablamos de la erradicación como tal, en estos momentos tenemos unidades que están siendo agregadas, siendo enviadas a distintas partes. En este momento tenemos unas unidades en el Putumayo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este momento las unidades que estamos enviando son soldados profesionales. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. O sea, los soldados de aquí, del Batalón de Artillería, no, no irían a no ser que de pronto ya, eh, sea una orden presidencial como tal. Sí, un caso extremo. Un caso completamente extremo para que lo podiéramos enviar allá soldados que estén prestando servicio militar para las zonas de erradicación. Bueno, hablamos de ese privilegio de estar aquí en el territorio. El otro privilegio que yo veo, y también si me equivoco me corrige, es que tienen otras oportunidades como la de, por ejemplo, estudiar. Claro que sí. Sí. Tenemos unos beneficios como tal. Los beneficios es una bonificación mensual de 30% del salario mínimo legal vigente. En este momento los jóvenes estarían, estarían, eh, dándoles un beneficio mensual de 300 mil pesos. Sí. Es completamente mensual. Tienen acceso a carreras técnicas, tecnológicas y de formación para el trabajo en el, en el SENA. ¿Esto qué les da? Que nuestros jóvenes prestan su servicio militar y automáticamente tienen el, tienen como, digamoslo así, el cupo para poder entrar a, a hacer algún curso en el SENA. No tienen que, perdónenme, pare, en lo del SENA. O sea, para que yo pueda entrar al SENA debo presentar un examen. Y en el examen, eso, porque es que en el SENA, decir que uno va a entrar, que una persona va a entrar al SENA hoy en día, es, creo yo, es la institución más solicitada, más requerida, la, de mayor demanda por parte de la población colombiana, inclusive personas adultas, que quieren estudiar en el SENA. Se presentan, eh, mil, dos mil, hasta tres mil personas para determinado cupo. Para determinado cupo, les se lo digo, por ejemplo, para estudiar cosmética. Y se presentan dos mil personas y hay treinta cupos. En este caso, para el soldado que se presta, se presenta voluntariamente al batallón de artillería, de artillería, de artillería, número ocho, San Mateo de Pereira, no tienen ese problema. El cupo está asegurado. Es como una prioridad que le dan a nuestros jóvenes. Sí. Por prestar el servicio militar. Obviamente, si van a sacar, como, como muy bien lo decías, entre treinta y, entre mil personas, los jóvenes que van a ser seleccionados y van a tener prioridades, son los que prestaron el servicio militar. De acuerdo. Mostrando, obviamente, su conducta y su libreta militar. Ese es muy bueno explicarlo. Ahora, si están adentro del batallón, se presentaron para la incorporación, ¿cuál es la situación de ellos en relación con las posibilidades y del beneficio de estudio? El beneficio de estudio, una vez ellos terminen su servicio militar y tengan una conducta excelente y hayan sido condecorados con la medalla Juan B. Solarte, tienen la posibilidad para hacer en la Escuela Militar de Cadetes media beca para la escuela de suboficiales, la beca completa. Y, obviamente, es el primer requisito que ellos tienen para ser soldados profesionales. Independientemente si ellos cumplieron o no cumplieron con su, con el, con la Juan B. Solarte, con la medalla Juan B. Solarte, el primer requisito para ser soldado profesional es haber prestado servicio militar. Le entiendo, don Mayor. O sea, que pasan ya del, el, el, el periodo, ¿son cuántos? ¿18 meses? 18 meses. Ellos estarían prestando 18 meses de servicio militar. Cumplidos esos 18 meses, si tiene un buen comportamiento, buena conducta y termina su periodo de adiestramiento, lo podemos llamar adiestramiento, ¿cierto? De instrucción. De instrucción. Perfecto, ¿verdad? Es que, pequeño, no pague ese servicio militar. Sí, señor. ¿Se nota, cierto? Un poquitico. ¿Se nota? Un poquitico, bastante. Es más, cuando me presenté yo en el batallón de Pereira, tenía 33 años, ya era infractor, ya eso daba a ver a cárcel. No. Sí. Pero, pero me presenté y ya además me había casado y era un hombre muy juicioso, ya era director de noticias de RCN en Pereira. Usted sabe cómo es la movida. De todas maneras, me interesa mucho explicarle a los jóvenes lo que le estoy planteando, estimado Mayor. Señor, cumple el periodo de los 18 meses y tiene la opción de ser soldado profesional y no solamente soldado, también puede escalar de tener cargos tanto en la parte operativa como en la parte administrativa o solamente en la parte operativa. Bueno, en este caso, nosotros como militares, nosotros tenemos, obviamente, y la prioridad de nosotros es parte operativa. Cada batallón tiene su parte operativa y parte administrativa. Sí, señor. En este caso, los soldados profesionales, los que quieran seguir con su carrera como soldados profesionales, ellos obviamente van para la parte operacional. Sí. Ya cuando son oficiales o suboficiales, esto más que todo es como el proyecto de vida que deben de tener nuestros jóvenes o un proyecto de vida marcado y es una opción, en este caso, seguir su carrera militar, ya sea como oficial, suboficial o como soldado profesional. Para hacer lo que usted hizo. Para hacer lo que se puede decir que sí. ¿Cómo fue su incorporación al Ejército Mayor? En el 2007 yo me presenté en la Escuela Militar de Cadetes, compré la... en el 2004, perdón, yo compré la carpeta, hice toda la documentación, hice los exámenes que nos tienen, que tenemos que hacer y fui, gracias a Dios, fui seleccionado para ingresar a ser parte de esta familia del Ejército Nacional. Hay que tener en cuenta, afortunadamente y gracias a Dios, yo presté servicio militar y eso fue lo que me ayudó, entre comillas, a poder seguir con la carrera militar. Y usted se presentó al Ejército, al servicio militar porque quería o porque lo obligaron en la casa. En ese tiempo, estamos hablando del 2002, 2003, todavía existían lo que mal llamamos ahorita las batidas o las recogidas. Yo fui producto de una recogida de esas. Sí, sí señor. Pero al igual, yo quise prestar mi servicio militar. O sea, yo veía el camión y yo no salía como mucha gente que ahorita, desafortunadamente, todavía tiene esa concepción que ve un camión, ve al Ejército y sale corriendo porque los van ahorita a reclutar. No. En este momento, ahorita, en la actualidad, eso está completamente prohibido. Nosotros no hacemos las batidas, no hacemos esas recogidas, no obligamos a la gente. Que el servicio militar sí es obligatorio. Sí, claro que sí, porque eso lo reza la Constitución Política Nacional. Pero entonces, ahorita, lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué es? Es la invitación, haciendo estas campañas en los medios de comunicación, en los parques, en los municipios, a que se presenten voluntariamente, a que presten su servicio militar. La presentación la pueden hacer completamente voluntarios. Ahí, en la Guardia Principal del Batallón de Artillería, aquí sobre la avenida 30 de Agosto. Sobre la 30 de Agosto, pero también, o sea, no entran por la parte de atrás del batallón, que es donde está el distrito, ¿cierto? No, señor. No, porque lo que le damos ahorita es, si los presentamos en el distrito, pueden correr, digamos, la fortuna de que los lleven para otro lado, para otra parte del país. Entonces, nosotros estamos, si se presenta en la Guardia Principal del Batallón San Mateo, ahí sobre la avenida 30 de Agosto, es para que queden dentro del batallón de artillería. Voluntarios. Voluntarios. Que sean voluntarios. Y los otros prestan, ambos son servicio militar obligatorio, ambos, en ambos casos. Pero uno es que van, hacen, presentan y dicen que quieren que vienen para Pereira, ¿cierto? Para la incorporación de Pereira. Sí, señor. O de Rizaralda, mejor. Porque los tienen en todo el territorio, los 14 municipios, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué tipo de servicios prestaría un joven que se presente en esos casos para el sistema que usted está incorporando? En la misión constitucional que tenemos nosotros en el ejército es preservar la integridad de toda la ciudadanía nacional. En este momento nosotros, ellos, ¿qué estarían haciendo? Haciendo parte de una, de seguridad, de generar sensación de seguridad a todos los municipios del departamento de Rizaralda. Sabemos nosotros que Rizaralda es un departamento con mucha, de mucho turismo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros y esa vendría siendo la misión que ellos cumplirían a nivel, a nivel departamento. Bien, Mayor, veníamos, Mayor Varela, veníamos analizando o explicando los beneficios, lo que yo llamo los privilegios de presentarse para esta incorporación que están haciendo ustedes, que va hasta el 10 de agosto, ¿cierto? El 10 de agosto, sí. O sea, desde este momento en el que usted y yo estamos aquí conversando y el plazo límite para presentarse es el 10 de agosto. El 10 de agosto, sí, señor. Horarios de atención de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que pronto el joven no pueda presentarse a las 6 de la tarde, que puede presentarse 7, 8 de la noche, no tiene ningún problema. Se presenta en la guardia del batallón, allá es recepcionado o recibido por los integrantes del comité de incorporación y al día siguiente ellos inician con todo el proceso para los exámenes, para saber si son aptos o no son aptos. Porque puede ocurrir que esté trabajando, por ejemplo, o estudiando. Sí, claro, puede que esté trabajando. O estudiando, sí. Estudiando ya vienen con las excepciones de ley. O las exoneraciones. Para poder prestar servicio militar hay unos requisitos y unos requerimientos. Requisitos que sea mayor de 18 años, que sea colombiano. Uno de los requisitos principales y fundamentales es que quiera la patria, que quiera servirle al departamento de Risaralda y sobre todo salir como esa zona de confort que ellos tienen, que muchos de los jóvenes tienen en este momento. Perfecto. No sé, me queda una inquietud ahí en relación con la incorporación. Usted habla de que tenga 18 años y la fecha límite, la edad límite. Son 23 años. De 18 a 23 años. De 18 a 23 años para prestar su servicio militar. Ya después de los 23 años y 7 meses ya no los podemos recibir por el tema de la edad. Porque ya al terminar la edad ellos estarían terminando de 25, 26 años más o menos. Por el tema de la edad. ¿Y qué tiene que ver ese tema? Por si es la... Como para entender. O sea, la persona que ya tenga 24 años terminaría de casi 26 años. 26 años, sí señor. Y no es considerado... Más por el proyecto de vida, más por los proyectos de vida, más porque de pronto en algunas situaciones es muy difícil y para nadie es un secreto aquí en Colombia, es muy difícil conseguirse un trabajo ya con más de 25 años de edad. Es cierto. Entonces es la oportunidad que se les está dando a los jóvenes ahorita para eso. ¿Todavía se está exigiendo la libreta militar para poder trabajar? Claro que sí. Hay que tener en cuenta también que uno de los beneficios que nos están dando, que se les está dando por prestar servicio militar, es que ese año de servicio militar o el año y medio que prestan de servicio militar es computable a la pensión. ¿Me hago entender? Si el joven está trabajando en una empresa privada o en una empresa pública, ese año de servicio militar les da o les suma para la pensión. ¿Año o en los 18 meses? Sí, los 18 meses. Los 18 meses. Los 18 meses. Porque ya un año de 18 meses sería pues como para... ¿Cierto? Pero bueno, no importa. Mayor, ¿qué otro beneficio, aparte de los que hemos mencionado, le queda a usted pendiente para que tengan mayor información los jóvenes que nos están viendo? O los padres de familia, porque los padres de familia pueden también decirle al joven, decirle, ve a mi hijito, esta es la oportunidad, vaya preséntese porque yo puedo ir a llevarle allá la ropita o los fines de semana ir a visitarlo, llevarle los bananitos, las cositas que le gustan a usted los fines de semana. Las mamás son muy consentidoras y las abuelitas. En este caso, en este caso, si el joven es apto y queda incorporado en el tercer contingente, cada ocho días obviamente tiene las visitas, que es algo muy importante, que es algo que eleva tanto la moral de nuestros hombres, de nosotros mismos también, inclusive. Es algo que la familia es el pilar fundamental de nosotros, es la base fundamental de nosotros y de nuestro ejército nacional, es la familia. Entonces, obviamente, cada ocho días se les va a dar, mientras el transcurso de la instrucción, cada ocho días van a tener visitas. Visitas, ya que el joven tenga una calamidad doméstica que amerite, que se le autoriza el permiso de acuerdo a las directivas que nosotros tenemos y ya en cualquier situación, obviamente, la prioridad de nosotros es eso. Hay que tener en cuenta también otra cosa, la salud, la parte de sanidad, es otra parte muy fundamental para nosotros, porque un joven de esos que se nos enferme es un hombre fuera de combate. ¿Qué es lo que necesitamos de nosotros? Y es lo primordial, la salud. Cualquier situación que ellos tengan de salud, tenemos todos los medios disponibles, tanto en el dispensario, tenemos acá con las clínicas, con los hospitales de aquí de Rizaralda. Qué bueno. ¿Qué beneficios nos queda pendiente o esos son suficientes para la información? Beneficios. Tenemos en este momento un permiso anual remunerado con un salario mínimo legal vigente y además del reconocimiento de otro salario mínimo legal vigente al momento de su licenciamiento. Pero el permiso remunerado, perdóneme, ¿se lo tiene que ganar? No, o sea, ya lo tiene. ¿Por el solo hecho de estar...? Por el solo hecho de estar prestando servicio militar... No, es un premio, es un beneficio para todos. No, es un beneficio que se les da dando a todos, sí, señor. ¿Y el otro es cuál, el de ya...? Al término de su servicio militar se le otorga también el beneficio de un salario mínimo legal vigente. Al término fuera de eso, si los jóvenes, un ejemplo, tenemos un joven que está prestando o que se presentó de quinchía, al término de su servicio militar, nosotros le damos los viáticos y los pasajes para que se vayan de acá de Pereira hasta Quinchía. Al lugar de origen. Al lugar de origen, sí, señor. Hay que tener en cuenta también que tenemos una línea especial de crédito en el ICTEX. Todo esto al momento de presentar la libreta militar y la conducta... Ah, qué bueno. ...les da obviamente también prioridad para el tema del ICTEX. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no pueden prestar el servicio militar? Las exoneraciones de ley. Que sea hijo único, que sea integrante de una población indígena, ser padre de familia. Obviamente todo esto con los certificados, con las constancias completamente legales. Ser hijo de militar muerto en combate. O sea, que desafortunadamente el padre del joven haya fallecido en combate. Eso es universal, esa norma. Que sea víctima del conflicto armado, pertenecer a un programa de protección de víctimas, ser ciudadano desmovilizado, ser desplazado y ser objetor de conciencia. Ellos no tienen la obligación. Exoneraciones de ley para prestar su servicio militar. Sí, o sea, dicho de otra manera, ellos no tienen la obligación de ser incorporados. De ser, sí señor. De prestar su... Pero sí están en la obligación de solucionar su situación militar. Y si no les gusta el servicio militar, porque eso también ocurre, ¿no? Sí, claro. Pues me salvé de esta porque mi papá murió en un combate, un ejemplo. Sí, señor. Correcto. Mayor, usted tiene 12 años viviendo en Pereira y eso me extraña mucho a mí. ¿Por qué? Se ha manejado muy bien en el batallón para que lo premien de esa manera. Porque eso es un premio vivir en Pereira. Este es el mejor vividero de Colombia. Total. Sí. Qué bueno que lo diga usted. En este caso, o sea, vivir en Pereira es un... O sea, para mí ha sido, y lo que yo llevo en mi vida ha sido lo mejor, después de haber ingresado a la escuela militar, es lo mejor que me puede haber pasado a mí. Sí. Yo ya me considero, como diría el dicho, ya un pereirano más. ¿Qué es pereirano? Sí, señor. ¿Y aquí se casó? Sí, aquí me casé, aquí en Pereira ya hace 13 años. ¿Era la novia de la escuela o qué? Se puede decir que sí, sí, señor. ¿De verdad? O sea, de ella también era de... Usted es de Zipaquirá, ¿cierto? Sí, no, ella es de acá de Chinchina. Ella es de Chinchina. Ah, ella es de Chinchina, es de la región. Sí, señor. Sí, señor, ella es de acá de Caldas. Pero su familia estaba por acá, a los alrededores del eje cafetero. Sí, claro, mi familia toda es de aquí de Armenia. Correcto. Mayor, hay una inquietud. Yo conozco poco de lo del servicio militar. Yo recuerdo hace muchos años hice un curso de corresponsales de guerra en Armenia, en la brigada. Y todo lo que yo estudié se me olvidó. Todo lo que me enseñaron. Yo no distingo bien los grados y las charreteras y esas cosas. Entonces, cuando usted llegó acá, como yo no tenía el gusto de conocerlo, le dije coronel. Se lo merece además, ¿cierto? Se merece ser coronel. ¿Cuánto le falta para llegar a coronel? Tres años, Dios mediante. Sí. Me da la oportunidad, tres años para ser teniente coronel. ¿Qué edad tiene usted? En este caso tengo 37 años. Ah, no, usted puede llegar a ser inclusive general. Siempre y cuando Dios me tenga encaminado para eso. Y comandante del ejército colombiano. Pues Dios lo diga. ¿Sueña con eso? Sí, claro. Ese es el sueño de todos los oficiales. Llegar al cargo más alto, al rango más alto de nosotros los oficiales, que es ser general, comandante del ejército nacional, comandante de las fuerzas militares. Es un gran sueño que tenemos la mayoría de nosotros los oficiales. Queda grabado. Ahí quedó grabado. Eso sí, cuando le toque dentro de un tiempo, ¿cuánto tiempo tendría para ser general? ¿Unos 10 años? Por unos 20 años. Ah, estamos lejos. Por unos 20 años, sí, señor. Y aquí a eso se ha borrado la grabación. Pero bueno, mucha suerte en todo caso mayor por la visita. Ahora, no nos vamos sin antes explicarle un poco a la gente lo del nombre del batallón. Todos decimos, yo me incluyo, batallón de artillería número 8, San Mateo. Y es batalla de San Mateo. Estaba recordando antes de comenzar la grabación del programa que la hacienda del general Bolívar, él tenía una hacienda que se llamaba la hacienda San Mateo. y la habían dedicado en la época, recién inició en la guerra por la independencia, a guardar el arsenal, a guardar las armas, la pólvora fundamentalmente. La pólvora, sí, señor. Y que Ricaurte, él era qué? Capitán. Era capitán. Capitán Ricaurte. Está en el himno nacional, ¿no? Ricaurte en San Mateo con llamas escribió. A ese San Mateo es que se refiere el batallón, ¿cierto? Sí, señor. En ese batallón, porque en ese batallón fue, en esa finca, como usted muy bien lo nombra, en esa finca fue donde el ejército español quería tomarse o quería robar estas armas. Sí. El lema de nosotros es deber antes que vida. Con llamas escribió. Con llamas escribió, como lo dice el himno nacional, la onceava estrofa del himno nacional. El ejército español quería ingresar a él, quería ingresar donde el capitán Ricaurte en ese momento era como el sentinela de esa bodega, de esa bodega que tenían ahí donde tenían los explosivos y él, en vez de entregárselo a los... O de rendirse. O de rendirse, él sacrificó su vida para evitar que los españoles cogieran este armamento. Él explotó toda la pólvora, porque básicamente era pólvora, porque en esa época las armas las... Las cargaban con pólvora negra, sí señor. Con pólvora negra y las... Y los perdigones. Los perdigones y con morteros, ¿cierto? Sí señor. Ok. Es famoso. Una última inquietud, Mayor Varela, usted es ejecutivo y segundo comandante, ¿qué es ser ejecutivo en un batallón? Ser ejecutivo es ser el encargado de toda la parte administrativa de un batallón. Bueno, en este momento nosotros tenemos a mi coronel comandante de batallón, el ejecutivo que soy yo y el oficial de operaciones. Sí. Cada quien tiene su rama. Yo, en este caso, yo soy el ejecutivo, soy la parte que tiene que ver con toda la parte administrativa. El oficial de operaciones, que es otro señor mayor, él tiene que ver con toda la parte operacional. Él se enfoca en la parte operacional y yo me enfoco en la parte administrativa. Usted está en la parte chévere. Sí. Sí. Ah, bueno. Eso está bien. Muchas gracias por su presencia aquí en el estudio de UNOVA Televisión Mayor, Emerson Varela, su segundo apellido es Lozada. Lozada, sí, sí. Emerson Varela Lozada. Muchísimas gracias por su presencia y ya saben los jóvenes que hay entonces plazo hasta el próximo 10 de agosto para que se presenten en la puerta principal del batallón de artillería número 8, Batalla de San Mateo, y digan que vienen a incorporarse para prestar el servicio militar en Risaralda. Sí, señor. Eso es suficiente. Sí, señor. Gracias por su presencia. Claro que sí. De igual manera, aprovecho este momento para entregar los números telefónicos a los cuales también ellos pueden tener mayor información. Es el 311-263-5142, 311-263-5142. Ahí le contesta la subteniente Angie Muñoz. Y de igual manera el 313-544-3179, 313-544-3179, que es el número del a cabo tercero Palacios, Palacios Caterin, quien ella también hace parte del Comité de Incorporación y ella es la que les puede asesorar más sobre el tema de la incorporación. Muy bien. Veo que hay ya mujeres en el servicio militar de Colombia. Claro que sí, señor. Ellas están haciendo la carrera militar. No están prestando servicio militar como tal. No prestando, no. Están haciendo la carrera militar. Pero sí deberían poner a la jefe de prensa del batallón a que dispare. Ya se ha puesto el camuflado también. Es que nos está acompañando aquí la jefe de prensa de la comunicadora del batallón y Marcela Chávez, a quien agradecemos también que nos haya traído al mayor que nos ha dado muy buenas noticias aquí en el programa Enfoques 1A. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.